¡Suscríbete al canal! Pero la de hoy es importante, creo que se llama Superluna de Flores o algo así, luego preguntamos a ver por qué. Total, una de las lunas llenas más grandes del año, además hoy también hay eclipse de luna, lo que pasa que desde España no se va a ver. Así que hemos quedado con unos fotógrafos que saben mucho de esto de fotografiar lunas, o mejor dicho, no solamente saben fotografiar muy bien la luna, sino que saben el sitio perfecto para hacerlo. Así que, venga, vamos a hacer fotos. Bueno, mejor dicho, van a hacer fotos ellos porque yo hoy vengo solamente a que me enseñen. Bueno, ya veis qué ambientazo fotográfico tenemos por aquí. ¿Y quién nos acompaña? Rafa de Fotopills. Fotopills no necesita presentaciones, la aplicación fotográfica para muchas cosas, entre otras, para lo que estamos haciendo aquí. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo aquí, Rafa? Cuéntanos. Pues estamos en Barcelona, justo al lado de Montserrat, y estamos esperando a que la luna salga a 30 kilómetros de distancia detrás de la iglesia del Templo del Sagrado Corazón, para fotografiar una luna de 325 metros de diámetro. Os he dicho que era grande, no tenía el dato, eso es mucho, ¿no? Es bastante grande. Vale, vale. Teniendo en cuenta que el edificio hace unos 50 metros de altura, entonces ya podéis imaginar lo grande que va a ser la luna comparado con el Templo del Sagrado Corazón. O sea, que el objetivo de hoy es sacar, no nosotros, sino ellos, luego les tenemos que pedir las fotos, esas típicas fotos donde se ve la luna enorme y demás, que cuando las veis pensáis, esto seguro que es mentira. No, no es mentira, se hace, y se hace utilizando Fotopills. Yo lo primero que quiero que me expliques es cómo habéis hecho esta planificación, porque a mí me lo has explicado por mail y tal, pero no me entienden a nada. O sea, que quiero que, a ver, que seguro que ellos lo entienden mejor que yo. Sí, pues es muy fácil, de hecho no lo he hecho yo, lo ha hecho Ramón. Así que es el que está haciendo esta especie de taller improvisado, luego le decimos que nos fuente cosas. Y básicamente, bueno, se trata de coger el planificador de Fotopills y si os queréis, si os acercáis, os lo enseño. Bueno, y la hora de disparo es a las 9 y 37 minutos, ¿vale? Pero bueno, nosotros estamos en donde está el pin rojo, que es nuestro punto de disparo. Y el Templo del Sagrado Corazón está justo donde está el pin negro. Y aquí si hago zoom, lo que veréis es el templo. Y esta banda azul nos enseña el tamaño de la luna, el diámetro de la luna. Y podemos ver que es enorme el tamaño de la luna comparado con lo que sería el edificio. Y si nos fijamos en el pared superior, el tamaño de la luna son 225 metros. Lo que es brutal, brutal, brutal. Y bueno, y así se utiliza Fotopills para planificar las fotos, ¿no? Simplemente es encontrar el punto de disparo, la posición del pie rojo, para que la luna esté alineada con el sujeto que nosotros queremos en este caso, el Templo del Sagrado Corazón. Rafa es el artista de la aplicación, pero el protagonista, el que ha montado la planificación de hoy, es él, es Ramón. Tenemos un fotógrafo, por suerte. Digo, pues yo hoy no he traído ni cámara, yo hoy paso, yo hoy delego totalmente en ti. A disfrutarlo. Claro. ¿Por qué este sitio? O sea, porque tú haces una planificación, pero claro, aquí hay un mirador estupendo, pero claro, te puedes aliquilar el punto, sea yo que sé, en medio de un bosque donde no se ve nada. ¿Cómo haces esto? Bueno, yo te cuento. Para poder conseguir la proporción de la luna, que supongo que esto lo habrá explicado Rafa, nos alejamos de lo que queremos sacar y la luna no es que se haga más pequeña, sino que lo que se hace más pequeño es lo que queremos fotografiar, es la perspectiva. Entonces, ¿cómo localizo yo este sitio? Pues yendo de excursión, scouting y todo esto. Yo manejo la aplicación, digo, pues 30 kilómetros, quiero una proporción de la luna X, que ya os he enseñado más o menos la idea. A partir de ahí, me desplazo y busco el sitio. Cuando he encontrado el sitio que yo necesito, ya lo marco y ya lo tengo planificado, la guardo. O sea, tú este sitio ya te lo conocías. Y este sitio vine días antes para localizarlo, claro. Vale, vale. De hecho, tú me has enseñado antes una foto, que ahora la estarán viendo ellos, donde tú ya habías hecho esta foto de otros años, pero este año la luna va a ser todavía más grande. Sí, exactamente, porque el año pasado la hicimos a 28 kilómetros. Vale. Y da una porción de 280 metros de encuadre y ahora son 33 y medio, con lo cual dará 335 metros. Yo ya te firmaba la foto del año pasado. Sí, ahora me dices en plan, te aseguro esta, firmo. Sí, y yo también. Porque desde aquí, yo veo muchas nubes. Yo no sé, claro, fotopiris estos milagros no hace, ¿no? No, o sea, fotopiris de quitar las nubes no puede hacer. No, ahora mismo lo único que nos queda es rezar. Vale. Vale, suplicar a la mureneta que la tenemos aquí, ahí en Montserrat, y que las nubes se despejen. Pero hoy jugamos con un poco de ventaja y es que la luz solar será negativa, bastante negativa y hará que contraste mucho la luna. Y además estamos a un nivel... ¿Qué es esto de luz solar negativa? Pues que el sol está por debajo de nuestro horizonte ya negativamente. Vale. Es decir, que ya no lo vemos, ya no influye la luz del sol sobre la atmósfera. Sí. En función de nosotros. Bueno, según la planificación estará a menos 4,34 grados por debajo del horizonte, que es el inicio de la hora azul. Vale. Entonces, dentro de la hora azul lo que va a suceder es que la luna va a coger mucho color y puede que se coma las nubes con un poco de suerte. Incluso tonos rojizos, ¿no? O sea, es decir, nosotros podemos hacer la planificación, buscar el sitio, pero al final todo acaba dependiendo un poco de cruzar los dedos y de que no venga una nube que te lo juega. O que si hay nubes, que se levanten en el último momento. A veces estas cosas seguro que te han pasado, ¿no? Siempre. Es la vida del fotopiller. Vale. Es llegar, esperar y esto. Sí, y rezar. Pues nada, vamos a esperar. Bueno, vamos a ver con qué vas a sacar tú las fotos y nos cuentas un poco el equipo. Sí, si me seguís. Bueno, tenemos por aquí muchos cacharros interesantes que os enseño. Tenemos un Olympus por aquí, una Nikon, una Canon. Ya estáis viendo teleobjetivos potentes, otra Canon, una Z6 con un Tamron montado, creo. Y este es el objetivo que tú vas a utilizar, ¿verdad? Que es el Tamron 150-600 y encima con duplicador. Exacto. Y además la voy a utilizar en una 7D. Todavía más. Con lo cual hará que el factor de recorte de 1.6 lo convierta todo en 1920 milímetros. O sea, casi un 2000 milímetros. Casi un 2000 milímetros. Aquí hay que venir con lo más gordo que se tenga, ¿no? O sea, con la focal más potente que haya. Siempre, siempre que se pueda, en función de la distancia a la que estés. Vale. Por lo que sería la profundidad de campo. Vale. ¿Y eso es para que veamos la luna más grande dentro del encuadre o...? Eso es para que la luna se capte mejor en el sensor más grande y no tengas que recortar luego para magnificarla. Vale. Porque ya sabes que cuanto más distancia focal tienes, el ángulo de visión es más corto y hace que la luna quede más encajada en el sensor. Vale. ¿Cuál sería la focal mínima con lo que plantearse hacer una foto de estas para que quede resultona? Pues depende de la distancia. A partir de unos 400 metros, entre 400 y 500 metros, yo te diría que con un 400, un 500 milímetros ya tienes. A partir de dos kilómetros ya te recomiendo 600 y ya tal y como estamos ahora, a lo que des, a todo. Con el móvil no, ¿no? No, olvídate. Y por mucho zoom que tengamos, no, no. Olvídate. ¿Me explicas un poco con qué parámetros vas a trabajar tú? Sí, sí. ¿Lo vemos? Vamos. Ya lo tienes todo preparado. Todo preparado. Solo falta la luna. A ver, cosas que veo por aquí. ISO 160. Sí. ¿F9, 1,80? Sí. ¿Sí? ¿Con eso? Sí. Bueno, no. Con eso, ahora mismo, con la luz que tengo. Vale, vale, vale. O sea, no tienes la exposición ya. No, suelo tirar siempre a exposición de V-1. Vale. Porque así la luna no me quema. ¿Vale? Lo que miro es en el momento de que ya no hay esa luz que tenemos ahora, entonces muevo la velocidad, la voy bajando y puedo llegar hasta un segundo incluso con esta ISO de 160 si no hay viento. Vale. Sensibilidad lo mantienes lo más bajo posible. Sí. Si hubiera viento, subiría la ISO para poder subir la velocidad. Vale. Porque los trípodes no aguantan mucho el viento, entonces con estas distancias focales tan largas hace que se mueva mucho el ecuador. De hecho, veo que tienes disparador también para no tocar nada. No quiero tocar nada, con lo cual lo hago todo vía radiofrecuencia ya para disparar y voy haciendo foto a foto o le digo al disparador que me haga el timelapse y disparé las fotos que sea por segundo o por lo que yo le programe. Claro, porque tú tienes que decidir cuando ves que la luna sale. Yo todavía no las tengo todas conmigo. Tienes que decir hago foto, hago vídeo, hago timelapse o intentas hacer todo. ¿Cómo va esto? A mí me gusta hacer vídeo últimamente porque no hay ese fliqueo de salto de la luna que se ven en los timelapse. Pero en esta planificación, como el sol estará muy bajo, tenemos muy poca luz, no creo que consiga una ISO muy baja tener 30 frames por segundo. Vale. Con lo cual, o bien subo la ISO, que no me gusta en esta cámara, o bien hago foto a foto y tiro hasta un segundo de exposición. Perfecto. Pues ya lo tenemos todo. Nos falta la luna, ¿no? Ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle de que si nos dejan la... Pues nada, vamos a esperar. Aquí hay que venirse con unos bocatas o algo, ¿no? Sí. Mientras esperáis. ¿Queréis ver la luna? Un adelanto, un spoiler, ¿no? De lo que igual llegamos a ver. ¿Veis? Con la aplicación podemos ver el recorrido que va a tener. Y el punto bueno, que son las 21.37, esa, que ahí es cuando en teoría va a estar. Por aquí están diciendo ya, ya se ve el tividago, ya se ve el tividago. Yo mucho no lo veo, pero ellos lo ven, que es lo importante. Ellos van a hacer la foto. Oye, ahora que no nos oyen, yo creo que se han equivocado. La foto buena, la foto buena, venid, venid, es hacia el otro lado. O sea, se ha quedado una puesta de sol y ahí hay nubes también, pero esas nubes nos van muy guay con la puesta de sol, porque allí, yo no sé, yo no sé, no acabo de verlo, pero bueno, puesta de sol al menos. Me han chivado que tenemos por aquí un auténtico experto en timelapse. David, cuéntanos, ¿qué es este aparatejo que a mí me tiene fascinado? Este es un intervalómetro diseñado especialmente para crear timelapse. Tiene unas funciones especiales que lo hacen diferente a otros intervalómetros estándar que puedes encontrar fácilmente en el mercado. O sea, tú con esto programas lo que el timelapse que quieres sacar aquí, que ya está en tu cabeza, que veo que ya tienes el encuadre hecho y demás. Sí, voy a probar a ver si puedo capturar la superluna. Y bueno, buscando trabajar con un intervalo lo más corto posible entre fotos, porque el movimiento será muy rápido y no nos interesa en el timelapse tener saltos en el movimiento de la luna. Por lo tanto, aquí hay que tirar un intervalo corto y muchas fotos. ¿Cuántas fotos vas a tirar más o menos? ¿Y qué intervalo has marcado? Ahora mismo he marcado un intervalo de un segundo y medio. Vale. Y dispararé un minuto antes de que salga la luna hasta que se me salga de cuadro. Tranquilamente puedo tirar 400-500 fotos. Y eso yo creo que es la primera vez que veo el Tibidabo, ¿no? Eso que se intuye ahí es el Tibidabo. Vamos avanzando poco a poco. Oye, y si os interesa este tema de los timelapse, ¿ya estáis tardando en seguirle? ¿Dónde te pueden buscar? ¿En YouTube? En YouTube, en Instagram, en Facebook, al nombre de DPF Productions, en inglés, ¿vale? Ahí tendréis bastantes tutoriales acerca de la técnica del timelapse. Tomad nota. Os lo ponemos igualmente en la descripción para que le sigáis, que podéis aprender un montón. Bueno, quedan 10 minutos. Cuéntate, esto parece noche vieja, ¿no? Nos faltan las uvas y estar aquí dando las campanadas. Y estaba hablando con José Luis, que me estaba explicando que estas cosas a veces pasan, ¿no? Si, esto de la superluna, pues que a veces, bueno, el tiempo, las nubes se ponen, que a ti te pasó hace dos años, ¿no? Bueno, hace dos años nos pasó a toda España. Bueno, estábamos esperando la superluna roja y tal, y nos encontríamos todos con muchas nubes y no vimos la luna. Y entonces te contaba también esto, ¿no? Que a mí me gustan los amaneceres, lo que pasa es que lo ponen a una hora muy temprana. Es de los míos. Bueno, es de los míos no, porque él se levanta, ¿no? Sí, sí, pero yo soy de esa teoría. Me levanto y entonces, si me encuentro que está lloviendo, pues mira, me voy a hacer gotas, ¿sabes? Pero es eso, a mí me ha pasado estar en la playa de Arnia, levantarme a las 5 de la mañana, ducharme, coger todo el equipo, salir, que estaba en una habitación interior, y cuando salgo fuera estaba lloviendo. Y ahora, ¿qué? Pues es lo que pasa. ¿No es mejor atardeceres? Sí, es más cómodo, pero tiene más emoción cuando haces un amanecer y se presenta ese amanecer. Entonces te da mucha más emoción. O sea, que estas cosas tienen su parte de emoción, ¿no? Sí. A ver si sale, ¿no? A ver si sale guay, y si no, pues por la siguiente. Y si no, pues aprovechamos. Y si llueve mucho, pues te metes en el bar y desayunas. No es mal plan, ¿eh? No es mal plan. Claro, no queda otra. Bueno, chicos, ¿veis el resplandor de la luna? Porque ya debería estar ahí y está a punto de salir. Como hay nubes, ¿se ve un poquito o no? Si no se ve, pintan bastos, ¿eh? No sé si lo vamos a ver. ¿Habéis? Sí. A 35. Bueno, por lo menos hasta me enfoco. Pues debería estar ahí la luna, amigos. Y ya estáis viendo que no se ve absolutamente nada. Pinta bastante regular esto, ¿eh? A ver, Ramón, tengo una pregunta. ¿Cómo sabes cuándo hay que dejarlo? O sea, es decir, ¿cuándo esto ya no levanta? Bueno, estamos en ese punto. En este caso, hace media hora, cuando hemos visto las nubes que estaban mal. Pero nunca se pide la esperanza de que a lo mejor el viento lo soplara y tal, ¿no? Pero ahora mismo ya, a pesar de que la luna en proporción es muy grande, yo creo que a los cinco minutos de la planificación ya la luna ya se ha avanzado todo su diámetro angular. Y ya es para decir, no, ya no tengo. Yo estoy escuchando obturadores por ahí, o sea, que ya que se ha venido, ¿no? Se intenta, ¿no? Pero hasta ahora lo estás haciendo, ¿no? Sí, yo también estoy haciendo alguna de prueba para ver si se ve algún tono naranja. A ver, a ver, a ver, que me están contando que la superluna buena era esta mañana, o al menos donde has podido sacar la foto, ¿no? Esta mañana la hemos podido ver bien, sí, sí. O sea, esta foto es de esta mañana cuando se estaba, no saliendo como ahora, bueno, como ahora, como ahora debería estar haciendo, sino poniéndose. Ojo al fotón, ojo a lo que nos estamos perdiendo, ¿eh? Milagro, milagro, no solamente ha salido la luna, ha salido hasta la Sagrada Familia. Mirad, mirad, mirad la foto. Bueno, al final se ha solucionado, ¿no? Más o menos. Bueno, y que vamos a ser sinceros. ¿De cuándo es esta foto? El mes pasado. El mes pasado, bueno. Lo bueno de las, le estaba diciendo a Rafa, que Fotopil necesita una función de quitar nubes. Quitar nubes, o sea, esto es urgente. Actualización ya. Estamos en ello, estamos en ello. Es una de las más solicitadas. Y lo que deseamos, que bueno, la buena noticia es que dentro de 28 días podemos volver a intentarlo. O sea que, no sé si será superluna o no superluna o haremos que sea superluna. Haremos que sea superluna. Bueno, lo volvemos a intentar, a ver si sale. Mira, mira que sale. ¡Ostras! Mira, que va a salir ahora. Sí, sí, ahora sí que sí. Ahora, ahora, ahora. Ahí, 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 ya está. ¿Qué tal? ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, mireu, mireu! ¡Mireu, mireu quién culo, eh! Pues más naranja hubiera sido, aún más naranja. ¡Mira, mira, mira!